Está en línea con nosotros Juliana Luz Cernic, la subdirectora de abordajes de consumos problemáticos en Santa Fe, en un contexto de las colonias de vacaciones municipales, donde alojaron a más de 3.500 niños y se llevaron a cabo diferentes actividades que nos estará contando justamente. Juliana, buen día. Guillermo Bota te saluda aquí desde REC Temprano. Hola, buenos días para todos y todas. Un gusto poder hablar con ustedes. Gracias por el espacio. Y bueno, lo importante es poder transmitir estas actividades que venimos haciendo desde la subdirección. En el contexto de las colonias, como bien decías, se hizo un trabajo, nosotros venimos trabajando en relación a la promoción, en realidad, de la salud integral, con el objetivo de favorecer factores de protección para los, en este caso, niñes, adolescentes y jóvenes. En este sentido, bueno, se tomó este espacio de las colonias, o sea que, bueno, es por excelencia, digamos, un lugar donde se nuclean niñes y también adolescentes y jóvenes, como te decía, porque se ofreció un espacio también para esa población. Y bueno, y se pensaron talleres para, o sea, propuestas diferentes en relación a las edades para trabajar este tema de la promoción de la salud integral. Así es. Sí. Está bien, está bien, se me cortó justo el audio. Ajá. Sí, no, te iba a preguntar, te iba a preguntar, acá ahora sí, te iba a preguntar, acá podemos saber que la colonia está destinada a niños y niñas, o niñeces de 6 a 13 años, y la consulta es, ¿cómo se aborda el tema de consumos problemáticos en las diferentes edades, pero teniendo en cuenta que son todos chicos? Claro, eso es un desafío, digamos, para, para, del trabajo, digamos, en relación a la salud en general, por eso les marco esto. Nosotros trabajamos en relación al conocimiento de los derechos principalmente, en relación también a los cuidados, que eso es algo muy importante, ¿no? Y que los cuidados no solo los involucran a los niñes, en, digamos, en el conocimiento de sus derechos, ¿no?, sino también a los adultos responsables que estamos al cuidado de los niñes. Por eso se trabaja con propuestas que sean para ambos lados, ¿no?, y por eso también hacemos mucho hincapié de que es importante siempre trabajar con las infancias, pero también con las personas que van a estar al cuidado de esas infancias, principalmente teniendo en cuenta esto, como te decía, la perspectiva de los cuidados. En el caso de las infancias, digamos, se trabajaron con dos propuestas diferentes, separando entre niñes de 6 a 9 años y de 9 a 13 años con dos propuestas distintas, porque también cada etapa tiene, digamos, características diferentes. Entonces, por ejemplo, como para que ustedes se den una idea, siempre es a través del juego, porque por excelencia, digamos, es el espacio donde ellos, o sea, son las actividades que ellos llevan a cabo para poder, digamos, entender también cuáles son sus derechos y demás. Entonces, las dos actividades fueron a través de juegos. Obviamente que, de acuerdo, como te decía, cada edad se trabaja de forma distinta. Una, en las más pequeñitos, se utilizó un cuento para poder abordar el tema de cómo cuidan, ¿no? Cómo nos cuidan, cómo el manejo, por ejemplo, de las emociones. Y esto es todo, son todas fundantes, digamos, ¿no? De el manejo de emociones futuras, ¿no? Y entonces, uno lo aborda desde esos lugares. ¿Y cómo ha sido la respuesta, por ahí, los niños, el que tiene oportunidad de tener alguna niñez cerca? Sabe por ahí que, mientras más temprano uno hable de cualquier tema de la vida, tiene una recepción muy naturalizada y también, en el aspecto lúdico, lo pueden llevar de gran manera. ¿Cómo fue la respuesta de todos los chicos al estar hablando de un tema que es una problemática social? Pero, ¿cómo era de parte de su mirada, desde sus ojos? Eso es lo que, por ahí, les comentaba a otros de los compañeros. Que, digamos, lo que más nos llamó la atención a nosotras, digamos, es la predisposición que tienen, tanto los niñes como los adolescentes y jóvenes, a poder dialogar, a poder ser escuchados. Y esto es lo más importante que nosotros queremos, digamos, visibilizar, ¿no? Porque muchas veces estos temas son tabú o, por ahí, son temas que no se hablan demasiado. Entonces, nosotros apostamos a que puedan, pero no solo hablar del tema en sí mismo, ¿no? Porque lo más importante que nosotros consideramos es poder generar y brindar, favorecer, ¿no?, que el diálogo pueda circular y que se pueda habilitar la palabra. No solo para, bueno, conocer sobre, digamos, las situaciones de consumo problemático, sino también en relación a las emociones, por eso te marcaba, ¿no?, y poder expresar lo que uno siente en las diferentes etapas de la vida, digamos, es muy importante. Y, bueno, entonces, todas las, este, nos quedamos muy conformes en cómo ellos pudieron, digamos, compartir con nosotras e ir intercambiando, bueno, cuáles eran también sus posicionamientos, sus conocimientos y así también poder, digamos, ir, digamos, afianzando los saberes. Totalmente. Y te pregunto, ¿de aquí a futuro? Acá hemos sabido, por la información que vos nos contás, que se trabajó con niños y niñas y niñeces de 6 a 13 años, también con grupos de 14 a 35, de adultos mayores, ¿estoy diciendo bien? Sí, exactamente, sí. ¿Cómo sigue de aquí a futuro? ¿Si sigue algún tipo de seguimiento o algún otro tipo de taller para trabajar durante el año o son actividades que se aprovechan para realizar durante el verano en este marco de las colonias municipales? Está buena tu pregunta porque, en realidad, esto está bueno recalcarlo. Nosotras, en realidad, venimos desde la subdirección trabajando en esta línea de sensibilización en relación al abordaje de los consumos problemáticos desde la gestión de Emilio Jatón con la creación de esta subdirección previo a esto. No había ningún equipo que se esté ocupando de esta temática. Nosotras venimos en esa línea, ¿no?, trabajando en diferentes dispositivos municipales y la perspectiva es poder continuar con esta línea de trabajo en relación a estas poblaciones a las cuales hemos tenido la posibilidad de llegar y esto que se, digamos, extienda a lo largo del año. Eso es lo más importante, digamos, para poder también, digamos, tener, favorecer, ¿no?, otro tipo de intercambio con las poblaciones destinatarias. Bárbaro. Y dónde podríamos, para ir cerrando notas, dónde podríamos ir enterándonos si se realizan nuevos encuentros, nuevas charlas y todo el trabajo que realiza, ¿no?, la subdirección de consumos problemáticos. Exacto. Nosotras, el canal de comunicación siempre son las vías, digamos, de la web de la Municipalidad de Santa Fe y, aparte, también en las estaciones que se encuentran en distintos barrios de la ciudad, también, bueno, siempre están, digamos, abiertas las puertas para que puedan ir y conocer, digamos, cuáles son las, digamos, las talleres que se van realizando. Y, bueno, y no solo con los dispositivos municipales, sino también con diferentes instituciones, ¿no?, de la ciudad, como pueden ser escuelas y, bueno, y otras instituciones que, con las cuales trabajamos, que sin, digamos, poder hacer una red es muy difícil también. Entonces, apostamos también al trabajo interinstitucional. Bueno, y me gustaría cerrar la nota con un mensaje de tu parte, porque por ahí nos escucha alguien que o está atravesando por una situación de consumo problemático o tiene a cargo niñeces. Entonces, me gustaría que cerrar la nota con una mirada tuya integral de, por ahí, algunos tips o cómo podría esta persona tratar el tema con su hijo, su hija, sobrino, lo que tenga cerca. Porque, bien decís vos, lo toman de una manera natural, de una manera lúdica, se puede ver, se puede visibilizar, le ponen en palabras sus emociones. Entonces, cerrar la nota como vos quieras, pero un mensaje hacia todas aquellas personas que aún no han accedido a estos programas y por ahí tienen dudas de cómo poder abordar estos temas con los niños. Bien, y yo te diría que es un mensaje creo que para todos y todas, ¿no? O sea, el hecho de poder, digamos, tener la responsabilidad de, digamos, de entender que este problema de los consumos necesita de la colaboración de todas las personas, ¿no? De todos los que formamos parte de esta sociedad. Que las respuestas, que las respuestas que se dan no sean únicamente desde la cuestión biomédica, sino que podamos unir esfuerzos, ¿no?, entre las diferentes instituciones y las diferentes organizaciones que estamos en la sociedad y podamos colaborar en esto de lo que se pierde con el tema del consumo, que es el lazo social. Entonces, nosotras desde esta subdirección apostamos fuertemente a que las respuestas se generen en un trabajo intersectorial. La persona que atraviesa esta situación está, digamos, teniendo un sufrimiento, está teniendo un padecimiento subjetivo, eso también lo vuelvo, siempre me gusta, digamos, dejar como mensaje y que necesita del acompañamiento de la sociedad para poder salir adelante. Entonces, no duden en poder comunicarlo y lo más importante es hablarlo, ¿no?, eso en ese sentido también. Y, bueno, y ser escuchado es algo que nos hace falta, creo, a todos. Y es importante que podamos estar atentas y atentos. Juliana, muchísimas gracias por la comunicación. Estaremos acá informando desde REC todas las actividades que nos vayamos enterando que realicen y muchas gracias por el trabajo realizado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahí estaba Juliana Luz Cernic, subdirectora de abordajes de consumos problemáticos de Santa Fe en el marco del trabajo que realizaron con las colonias municipales, tanto de chicos de 6 a 13 años como de adolescentes, adultos y adultos mayores, en relación a consumos problemáticos en un abordaje integral, lúdico desde los chicos para poner en palabras sus emociones, para detectar también situaciones y tener herramientas para poder sobrepasarlas o para poder pedir ayuda también. Un trabajo muy importante en el tema de consumos problemáticos que por ahí se tiene una mirada o punitivista o estigmatizante sobre las personas que están sufriendo, como bien decía la subdirectora de consumos problemáticos. Bueno, un gran paso en la creación de esta subdirección y que seguirá seguramente trabajando a lo largo del año. Ojalá que así sea y ojalá que lleguen a más y más personas.